No, eso no, eso no. Mira el Nemo, el Nemo viene a comer. El Nemo está delgado, eh. El Nemo está muy delgadito. Toma cariño. No, pero le gustan las chucherías al Nemo, eh. No, no, no. Gatitos, sí. Eso sí, muy bien. Vámonos a los gatitos. ¿Te gustan tus chuches a los gatitos? Uy, que encanta, que encanta. Hola. Hola, gatitos. No, eso no. Eso sí. Toma, Nemo. Muy bien. No está interesado los gatos para nada, ¿verdad? Esto es para gatitos, esto es para gatitos, esto es para gatitos. Oye, tú no me dejes así con las uñas, eh. Mira el grandullón. Mira Garfield, esto es Garfield. Esto sale en el calendario. Ajá. Y eso también. Garfield. Tiene una manchita negra en la nariz. Hola, mira. Mira, Obama. Mira, Obama, el Garfield. Mira Garfield. Uy, el Garfield tiene una cara, te mira con una cara. El Garfield, ¿verdad? Bueno, adiós, Obama. Adiós, guapo. Adiós, Obama. Adiós, bonito. Adiós.